A.N.X. El Orfano Danza Kuduro Luchan con el Rey La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Oye, 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 oye Es pa' quebrar, con tu no vamos a pasar Con tu no, oye, 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 oye Se llamaré, no lo ven a mí para lanzar Con tu no, oye, oye, oye ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus cadenas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Con saco duro, no te quite ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Con saco duro, no te quite ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Cintura sola, da media vuelta Con saco duro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Con saco duro, no te quite ahora Vem, 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 sabes, vem, vem, que é só dançar Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Con saco duro, no te quite ahora Sin cintura sola, da media vuelta Con saco duro, no te quite ahora Que solo empieza, no en la cabeza, danza con duro Danza, danza, danza con duro Y lo ha fanado, vamos a arrojarlo Danza, danza con duro Hoy, 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 hoy Y para quebrar con duro, vamos a danzar con duro Hoy, 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 hoy Si ya moreno, no hay la fe para danzar con duro Hoy, 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 la mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza con duro No te canses ahora, que solo empieza Mueve la cabeza, danza con duro Lucha en sol El rey, danza con duro Ho, ho, ho Yo, 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 yo Gracias por ver el video.